J de J de J de B, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta, en la J de B se te abre la puerta. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta, que aquí están los peloteros con la cinturamienta. Casi, 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 Vamos pa' ayudarlo, ponte a tirar duro y a repartir pa'lo, pa' que todo lo estavo usted quiera filmarlo.